Muy buenos días a todas y todos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción cuarta, 42, numerales 1, 3, 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en relación con el cuarto 7, 14, numeral 1, incisos A y B, 15, numeral 1, 17, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se convocó para el día de hoy, 28 de febrero de 2022, a quienes integran la Comisión Temporal de Seguimiento del PREP y se invitó a consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de partidos políticos para celebrar la presente sesión ordinaria de la Comisión. Por lo que le solicito, secretario técnico, por favor proceda a pasar lista de asistencia. Por su permiso, consejera presidenta, procedo con el pase de lista. Consejera presidenta de la Comisión, Caronita Sibaja Ochoa. Presente. Consejera electoral, Naima Enriquez Estrada. Presente. Gracias. Consejera electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Como consejeros electorales invitados, tenemos a la maestra Zahra Aleli Hipólito López. Liza. Gracias. Al maestro Bolívar María Santibáñez. Presente. Gracias. Felicidad Jessica Jasibe Hernández García. Presente. Gracias. Tenemos también a la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva, la maestra Monibesio Aleli Hipólito López García. Presente. Gracias. Por las representaciones de los partidos políticos, tenemos al licenciado Edwin Vázquez Nazario, Poder del PRI. Presente. Al licenciado Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Presente. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano, licenciado Edgar Laguna Escalvo. Buenas tardes, presidente. Buenos días. Gracias. Y por partido Morena, licenciado Ernesto Gabriel Pérez Vázquez. Presente. Gracias. Muy bien. Consejera Presidenta, le informo que se encuentran presentes las consejeras y consejera electoral y integrantes de la comisión, así como consejeras electorales invitadas y representaciones de los partidos políticos, por lo que me permito declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, señor secretario. Consejera y consejero electoral integrantes de esta comisión, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos invitados, habiéndose declarado la existencia de quórum legal y siendo las 11 horas con 54 minutos del 28 de febrero del 2022, se instala la presente sesión ordinaria, por lo que le instruyo al secretario técnico para que nos dé conocimiento del proyecto de orden del día. Con gusto, Presidenta, procedo a hacer el conocimiento de esta comisión al proyecto de orden del día correspondiente. Número 1, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos y actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de fechas 28 de febrero del 2022. Número 4, informe de actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento de Programas de Estados Electorales Preliminares. 5, asuntos generales. 6, claustrura de la sesión. Es de mencionar, Consejera Presidenta, que conjuntamente en los artículos 14, número 4, el CISOB del Reglamento de Comisiones del Consejo General, así como 19 del Reglamento de Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Instituto, esta Secretaría Técnica le informa que la documentación necesaria para la celebración de esta sesión ordinaria fue circulada previamente. Es la cuenta, Consejera Presidenta. Gracias, Secretario. Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día con el que ha dado cuenta la Secretaría. Si no hay alguna observación, por favor, Secretario Técnico proceda a realizar la consulta correspondiente. Con su permiso, Consejera Presidenta, Consejeras Electorales y Consejeros Electorales e integrantes de la Comisión, si fuese a manifestar de manera nominativa, si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Maestra Neymar Ríquez Estrada. A favor. Maestra Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Presidenta de la Comisión, Maestra Carmelita Zimaja Uchoa. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretario. Por favor, proceda con el desahogo del orden del día. Claro, Presidenta, solamente para poner en términos del artículo 18, asuntos generales, perdón. Gracias. Solicito a la mesa informar si es que desean enlistar, en términos del artículo 18, numeral 1, inciso G, del reglamento de comisiones del Consejo General, algún punto en asuntos generales. De no ser así, por favor, Secretario, proceda con el desarrollo de la sesión. Con gusto, consejera Presidenta. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner en consideración de esta comisión la dispensa de la lectura del punto número 13 del orden del día, que consiste en los proyectos de las actas de las sesiones de la sesión extraordinaria y extraordinaria de fecha 28 de febrero de enero de 2022, ya que fueron circuladas previamente. Proceda la Secretaría. Gracias. Solicito a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la Comisión manifestar en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del punto número 3 en el orden del día consistente en los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de fecha 28 de enero del 2022 con la salvedad de que en el acta de la presentación aparezcan de forma íntegra quienes estén por la afirmativa por favor se van a manifestarlo levantando la nota Muchas gracias Consejera Presidenta, le informo que la dispensa de la lectura ha sido aprobado por unanimidad de votos Gracias Secretario, proceda por favor con el desahogo del orden del día Con su permiso, Consejera Presidenta, como punto número 3 tenemos aprobación en su caso de los proyectos de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de fecha 28 de enero del 2022 Es la cuenta, Consejera Presidenta Gracias Secretario Está a consideración los proyectos de actas que acaba de referir la Secretaría Técnica Si alguien desea hacer uso de la voz De no ser así, por favor Secretario, someta a votación Gracias Consejera Presidenta, con su permiso, Consejeras y Consejero Electoral integrantes de esta comisión Si va a se manifestar de manera nominativa, si es aprobados los proyectos de las actas referidas Maestra Naima Enriquez Estrada A favor Gracias Maestro Alejandro Carrasco San Pedro De acuerdo Consejera Presidenta de la Comisión, Maestra Camulita Siva Ochoa A favor Muchas gracias Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de las actas mencionadas ha sido aprobado por unanimidad de votos Muchas gracias Secretario, proceda por favor Con su permiso, Consejera Presidenta Como punto número 4 tenemos informe De la Comisión Temporal de Seguimiento del Programa de Recuerdos Electorales Preliminares Por lo que con su permiso procederé a dar lectura al citado informe Proceda, Secretario Muchas gracias Me voy a permitir compartir la pantalla para darle lectura al informe Con base en el listado de entregables del Programa de Recuerdos Electorales Preliminares del INE Así como lo establecido en el Plan de Trabajo 2021-2022 Aprobado por la Comisión Temporal de Seguimiento del PREP En sesión electrónica de fecha 6 de diciembre del 2021 Para dar seguimiento a las actividades que se realicen en materia del Programa de Auntados Electorales Preliminares La instancia interna responsable de combinar las actividades del PREP Del Instituto a cuenta de lo siguiente Determinación de la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos Y centros de captura y verificación Con fecha 31 de enero del 2022 El Consejo General de este Instituto aprobó los siguientes acuerdos IEPCO CG24-2022 Por el que se determina la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos Y en su caso el Centro de Captura y Verificación Y se instruye su instalación y habilitación para el proceso electoral ordinario 2021-2022 Dicho acuerdo fue remitido en su versión final a la Unidad Técnica de Vinculación Con los OPL vía CIVOPLE Mediante el oficio IEPCO SE 301-2022 De fecha 9 de febrero del 2022 El otro acuerdo es el IEPCO CG25-2022 Por el que se instruye a los consejos distritales Para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP En los CAT y en su caso el CCD Dicho acuerdo fue remitido en su versión final también a la Unidad Técnica de Vinculación Con los OPL vía CIVOPLE Mediante el oficio IEPCO SE 308-2022 De fecha 9 de febrero Procedimiento de contratación del tercer encargado de implementar el PREP Con fecha 2 de febrero del 2022 Se publicó en la página del Instituto La convocatoria para la licitación pública Correspondiente a la contratación de la empresa Que se encargará de proveer los servicios necesarios Para el diseño, instalación, implementación y operación De programas de resultados electorales preliminares PREP Para la jornada electoral 2022 en el Estado de Oaxaca Con fecha 7 de febrero El Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios de este instituto Realizó en conjunto con las empresas Licitantes Fodermet, SADCB Informática Electoral, SC Y Grupo Proisi, SADCB La presentación de propuestas Y apertura de propuestas técnicas Y económicas Con fecha 10 de febrero del 2022 El Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios de este instituto Emitió el fallo a favor de la empresa Grupo Proisi, SADCB Para ser designada como la empresa Que se encargará de proveer Los servicios necesarios Para el diseño, instalación, implementación Y operación del programa de resultados electorales preliminares Para la jornada electoral 2022 En el Estado de Oaxaca Mediante oficio IEPCO SE 384-2022 De fecha 15 de febrero del 2022 Se remitió a la unidad técnica de vinculación Con los OPL, Bias y Bople La versión final del instrumento jurídico Celebrado entre el tercero Que lo auxiliará En la implementación y operación Del programa de resultados electorales preliminares Para el proceso electoral Ordinario 2021-2022 Con fecha 18 de febrero del 2022 La licenciada Ana María Soto Encargada del PREP Realizó la contratación del inmueble Donde se instalará el centro de captura y verificación principal Mismo que se encuentre en el proceso de habilitación En el domicilio Calle Heroico Colegio Militar 1003 Esquina Con Primera Privada de Jazmines Polonia Reforma En la ciudad de Oaxaca de Juárez Proyecto de instrumento jurídico Celebrado entre el instituto y el enteuditor Así como su anexo técnico Mediante oficio YEPCO SE 275-2022 De fecha 4 de febrero del 2022 Se remitió a la unidad técnica de vínculo S5-2-OPL Vía CIVOPLE El proyecto de instrumento jurídico Celebrado entre el OPL y el enteuditor Así como su anexo técnico Mediante oficio Número INE UTSI 536-2022 De fecha 11 de febrero del 2022 Se recibieron diversas observaciones Al proyecto de instrumento jurídico Celebrado entre el OPL y el enteuditor Así como su anexo técnico Mismas que fueron atendidas y remitidas A la unidad técnica de vinculación Con los OPL Vía CIVOPLE Mediante el oficio YEPCO SE 386-2022 De fecha 15 de febrero del 2022 Mediante oficio INE UTSI 623-2022 De fecha 17 de febrero La unidad técnica de vinculación Informó que se tenían atendidas Las observaciones previamente emitidas Y no se generaron observaciones adicionales Prototipo navegable Del sitio de publicación Y formato de bases de datos Que se utilizarán En la operación del PREP Mediante el oficio IEPCO SE 400-2022 De fecha 17 de febrero Se remitió a la unidad técnica De vinculación Con los OPL Vía CIVOPLE El prototipo De sitio de publicación Y formato de bases de datos Que se utilizarán En la operación del PREP Mismo que fue proporcionado Por el tercero Que auxiliará en la implementación Y operación del PREP Y que fue presentado A las personas integrantes Del COTA PREP Segundo estimado De la cantidad de actas PREP Que se prevé A copiar en cada CAP Así como su relación De casillas A las que pertenecen El 25 de febrero Mediante oficio Se remitió a la unidad técnica De vinculación Con los OPL Vía CIVOPLE El segundo estimado De la cantidad de actas PREP Que se prevé A copiar en cada CAP Así como la relación De casillas A las que pertenecen Seguimiento Seguimiento de las actividades De implementación Y operación del PREP Para las elecciones Extraordinarias 2022 Mediante oficio YEPCO SE 269 2022 De fecha 3 de febrero De 2022 Se remitió A la unidad técnica De vinculación Con los OPL Vía CIVOPLE El informe Solve las determinaciones Que el instituto Tomará Respecto de la implementación Y operación Del PREP En las elecciones Extraordinarias 2022 Para la diputación local En el distrito 01 De Acatrán De Pérez Figueroa Y para los ayuntamientos De los municipios De Chagüita Cerco Madre Pineda Santo Miami Sequilla Santiago Laoyaga Y Santa María Shadam Mediante acuerdo YEPCO CG39 2022 De fecha 13 de febrero De 2022 El consejo general Aprobó diversas Determinaciones En materia Del programa De resultados electorales Preliminares Para las elecciones Extraordinarias 2022 De la diputación local En el distrito 01 De Acatrán De Pérez Figueroa Y para los ayuntamientos De los municipios De Chagüita Esa reforma De Pineda Santa María Mesquilla Santiago Laoyaga Y Santa María Shadam En su punto Resolutivo Segundo Se estableció Que la comisión Tampara El diseñimiento Del programa De resultados electorales Preliminares Designada Con fecha 8 de noviembre De la pasada Navidad Será la encargada De dar seguimiento A los trabajos Y actividades Derivadas De la implementación Y operación De PREP Para las elecciones Extraordinarias Acelerarse En esta entidad Mediante acuerdo YEPCO CG39 2022 De fecha 13 de febrero De 2022 El consejo general De este instituto Determinó La ubicación De los centros De acopio De transmisión De datos Y el centro De captura Y verificación Y se instruyó Su habilitación E instalación Para las elecciones Extraordinarias 2022 De los municipios De Santa Cruz Sojocotlán Y San Pablo Villa de Mitla Mediante acuerdo YEPCO CG42 2022 De fecha 18 de febrero De 2022 El consejo general Aprobó diversas Determinaciones En materia Del programa De retratos Electorales Preliminares Para las elecciones Extraordinarias En los municipios De Santa Cruz Sojocotlán Y San Pablo Villa de Mitla En el punto Resolutivo décimo De este acuerdo Se instruyó Al comité De adquisiciones Arrendamientos Y servicios De este instituto Para que en ejercicio De sus atribuciones Determine y establezca Las bases Para la contratación Del sistema informático Para la implementación Y operación Del PREP Para las elecciones Extraordinarias A realizarse En la jornada electoral Del 27 de marzo De 2022 Las cuales Incluyen La de la diputación Local del distrito 01 Con cabecera En la calle 23 Figueroa Y las de los ayuntamientos De Chahuita De San Juan De Pineda Santa Cruz Sojocotlán San Pablo Villa de Mitla Santa María Mistequilla Santiago La Llaga Y Santa María Shadal Mediante acuerdo YEPCO-CG 43-2022 De fecha 18 de febrero De 2022 El consejo general De ese instituto Determinó la ubicación De los centros De acopilidad Visión de datos Y el centro De captura y verificación Y se insulió Su instalación Y habilitación Para las elecciones Extraordinarias 2022 En los municipios De Santa Cruz Sojocotlán Y San Pablo Villa de Mitla Es la cuenta Consejera Presidenta Muchas gracias Secretario técnico De la comisión Está a consideración El informe Con el que Ha dado cuenta La secretaría técnica Si alguien desea Hacer uso de la voz Tiene el uso De la voz Maestra Enríquez Estrada Muchas gracias Consejera Presidenta De la comisión Únicamente Con el propósito De agradecer Y reconocer El trabajo De las áreas Ejecutivas Y de esta comisión Así como De la presidencia Del consejo general Para dar puntual Seguimiento De las tareas Que tenemos que realizar En el marco De nuestras atribuciones Para dar Seguimiento Y acompañamiento A las tareas Para realizar Se lleve a cabo Puntualmente El programa De resultados Preliminares Para estas elecciones Yo celebro Que llevamos Un trabajo De alta coordinación Con el Instituto Nacional Electoral Y que Desde la comisión Hemos estado Cerca Atentas Y atentos Participando En todas las tareas Que están asociadas A este Central Estratégico Trabajo Para que la ciudadanía Cuente Con información Puntual De manera Oportuna Muchísimas gracias A la comisión Al consejo general Y a las áreas Ejecutivas También Muchas gracias Al maestro Irving Robles Godina También por su trabajo Eso es todo Presidenta Gracias 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 consejera ¿Alguien más Que desee Hacer uso De la voz? De no ser así Me permito Agradecer A el ingeniero Irving Robles Godina Por todo el trabajo Que ha realizado Cuando integramos Esta comisión Pues únicamente Teníamos encomendado Dar seguimiento A los trabajos De lente Que va a implementar El prep Para las elecciones Ordinarias Derivado que ya hemos Iniciado también Con las elecciones Extraordinarias Los trabajos Preparativos A la jornada Electoral Extraordinaria Ya a escaso Un mes Pues También Hemos estado Dando seguimiento A estas actividades Yo agradezco Mucho El trabajo De nuestro secretario Técnico De la comisión Así como De quienes Integran la misma Por todo el acompañamiento Y por supuesto Al resto Del consejo general Por la preocupación Permanente Y constante De que este Proceso electoral Tanto ordinario Como extraordinario Nos salga Como siempre De la mejor manera posible Muchas gracias ¿Alguien más Que desea hacer uso De la voz? De no ser así Damos por recibido El informe Por favor Secretario Proceda con el desahogo Del siguiente punto En el orden del día Con gusto Consejera Presidenta Para efectos de acta Solamente Este Informo que se Unió a esta sesión La representación De Nueva Alianza Oaxaca El licenciado José Manuel Muchas gracias Gracias secretario Proceda por favor Como punto número Claro presidenta Perdón Como punto número 5 Tenemos asuntos generales Y en ese sentido Le informo Hago desconocimiento Que no se ha generado Asuntos generales Muy bien secretario Muchas gracias Toda vez que no tenemos Asuntos generales Por favor Continúe con el desahogo De los puntos En el orden del día Con gusto Consejera Presidenta Como punto número 6 Del orden del día Tenemos la cláusula De la sesión Muchas gracias Secretario técnico Consejera Y consejero electoral Integrantes De esta comisión Así como Consejeras Y consejeros Electorales Invitados Representaciones De los partidos Políticos Habiéndose agotado Los puntos Del orden del día Y siendo las 12 horas Con 12 minutos Del día 28 de febrero De 2022 Damos por clausurada Esta sesión Ordinaria De la comisión Temporal De seguimiento Del programa De resultados Electorales Preliminares Muchas gracias Por su asistencia Tengan todas Y todos ustedes Muy buenas tardes Y todos ustedes Nosotros Gracias. 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 Gracias.